. Según la cadena turca CNN, Marco Asensio, jugador del Real Madrid y Dua Lipé, cantante que abrió la final de la Champions celebrada el pasado sábado en Kiev, habrían sido vistos pasando la noche juntos. Vista la rapidez con la que el rumor llenaba todos los periódicos, Dua Lipé ha querido mandar un mensaje a sus seguidores en la que desmiente esa información, nunca he estado con Marco Asensio y es muy poco probable que lo esté, puesto que mi agente, fan de Liverpool, nunca me lo perdonaría.